No he tocado a nadie, porque ya ha habido las evoluciones correspondientes. Un nuevo caso de violación ha indignado a la población chimbotana. Javier Salomón Mercedes Centurión ha sido acusado de haber violado a una menor de edad que padece retardo mental. Los hechos habrían ocurrido el pasado martes 31 de octubre, cuando Javier llegó a la vivienda de la presunta agraviada para comprar cerveza. Habría sido ahí que aprovechando el descuido de sus familiares, este logró ingresar al cuarto para ultrajarla sexualmente. La familia de la menor denunció el hecho ante la comisaría de Pueblo Joven 21 de abril, pero Javier Mercedes ha negado estas acusaciones. Tras cumplir una orden de detención preliminar, Javier Mercedes fue trasladado de la dependencia hasta la Corte Superior del Santa, para afrontar un pedido de prisión preventiva. En los exteriores del Palacio Judicial aguardaban sus familiares y amigos, quienes alegaban inocencia. Y por otro lado, un grupo de familiares de la menor agraviada exigieron su internamiento en el penal de Cambio Puente. Si es inocente, yo lo conozco, he trabajado con ellos 18 años, tanto en el local como también en casa. Me he quedado, muchas veces le he encontrado mareado en la calle, jamás me ha tocado. He ido donde él ha estado tomando, le he cuidado cuando he estado borracho. Quieren el dinero, que lo que quieren es dinero y no lo van a conseguir. No vamos a soltar ni un sol. Nosotros no tenemos ningún interés de culpar a una persona inocente. Nosotros lo que queremos es que se haga justicia, como le vuelvo a repetir, que no haga daño a otras criaturas. ¿Se está desarrollando su audiencia en este momento? Sí, en este momento, sí. En este momento se está llevando la audiencia. Esperemos. ¿Espera usted esta audiencia? Esperemos que se dé la prisión preventiva. Finalmente, el séptimo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa dictó contra Javier Mercedes una orden de prisión preventiva por nueve meses y ordenó su traslado inmediato al penal de Cambio Puente. Esperemos. Esperemos.